Música Bienvenidos al CEP. Hoy día vamos a hablar del tema de educación, un tema que de verdad uno podría hablar durante mucho tiempo, pero en este momento vamos a hablar del proyecto de desmunicipalización que está en el Congreso con nuestra investigadora Silvia Izaguirre. Hola Silvia. Hola. Partamos un poco por el diagnóstico. ¿Tú podrías explicarnos por qué la educación municipal ha ido cayendo, la tasa de gente que está en la educación municipal ha ido cayendo tanto en el último tiempo? A ver, es complejo interpretar esta caída. Lo que sí es un hecho es que ha caído dramáticamente en el último tiempo. Solamente para decir una cifra, en 2009 la matrícula del sector municipal representaba el 45% de la matrícula total de los niños que van al colegio y en el 2014 cayó un 37%. Y hoy día si miramos la matrícula de kinder y pre-kinder, el 26% de los niños está matriculado en un colegio municipal. Pero entonces no sabemos por qué los niños se están yendo de la educación municipal a la particular subvencionada? No sabemos con exactitud. Existen múltiples factores que inciden. Un factor que incide mucho, por ejemplo, son las tomas y las huelgas en los colegios municipales. Las tomas, los paros en los colegios. Eso afectado, uno lo puede ver, compara la matrícula de un año con el otro y cuando son caídas muy drásticas, muchas veces se explican por estas tomas. Y en este sentido, ¿por qué sería entonces importante la desmunicipalización? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene un proyecto? Por lo que tú me dices, deberíamos tratar de mejorar la calidad de la educación en términos generales, no necesariamente en los municipales o en los particulares subvencionados. Bueno, uno de los diagnósticos, o sea, uno de los problemas que tiene la educación municipal, ¿verdad? Es que la educación municipal, los municipios no han sido capaces de abordar los desafíos que tiene administrar la educación pública. No han sido capaces de enfrentar, ¿verdad?, a las tomas de los estudiantes, a los paros de los profesores, para asegurar el servicio educacional y que no se vea interrumpido. Eso ha sido un problema y por eso se está buscando un sistema de gestión y de administración de la educación pública que sea capaz de afrontar los desafíos que tiene el sistema público. Exacto. Y para eso serviría la desmunicipalización. Exacto. Uno de los problemas que uno ve en la educación pública tiene que ver con la politización de la educación. Es decir, hoy día la toma de decisiones, ¿verdad?, muchas veces tiene un factor político que es difícil de aislar. O sea, por ejemplo, sacar a los estudiantes de un liceo puede traer un costo político para el alcalde y no lo quieren asumir y eso significa dejar a los niños sin clases. Pero ¿de qué manera el proyecto que se está discutiendo podría enfrentar ese tipo de problemas o solucionar, tender a solucionar ese tipo de problemas? Bueno, ese es uno de los problemas que tiene este proyecto. Yo creo que hay mecanismos para reducir el factor político dentro de la gestión de la educación pública. Por ejemplo, uno de esos, y es lo que se ve en la tendencia internacional, es a descentralizar la educación en consejos locales. Porque esto precisamente centraliza, no descentraliza. Exacto. Lo que propone el gobierno es centralizar la educación pública, crear servicios locales, ¿verdad?, que se van a hacer cargo de administrar, por decirte, en promedio 30 colegios, ¿verdad?, con un director ejecutivo, que es el que toma todas las decisiones y ese director ejecutivo lo nombra, ¿verdad?, el Ministerio de Educación. O sea, en el fondo no se está atacando el problema de fondo, que es la calidad de la educación. No se ataca el problema de fondo que tiene que ver con la calidad de la educación, pero más, incluso peor, diría yo, no se ataca uno de los problemas principales que tiene que ver con despolitizar la educación pública. Esto claramente es político, porque el director del servicio local lo va a nombrar una persona política, que tiene un cargo político nombrado por la presidenta, ¿verdad?, y él es el que nombra a todos los directores de los servicios locales con alta dirección pública, que te fija un piso mínimo, pero es evidente, ¿verdad?, que ahí se va a colar el factor político. Es decir, la presión de los partidos por colocar a personas en estas posiciones de servicios locales va a ser muy fuerte, porque vas a tener un distrito, ¿verdad?, con muchos recursos, mucha visibilidad, y que es una plataforma excelente para después postularte alcalde, diputado o senador. O sea, al final el tema de la educación no va a ser más importante. Exacto. Y por eso creo que es importante avanzar en el proyecto y hacer ciertas modificaciones que acoten el factor político y podamos asegurar una administración de verdad técnica en el sector público. Y la manera de que eso sea técnico y no político, ¿cómo se puede incluir en el proyecto que está hoy día en discusión? ¿O definitivamente hay que irse por otro lado? No, yo creo que el proyecto está bien encaminado. Creo que es correcto pensar en servicios locales, ¿verdad? El tema es quién elige, quién evalúa y quién despide al director. No dependa políticamente de la autoridad. Exacto, del gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahí en esos casos? Un consejo directivo, ¿verdad?, que sea lo más transversal políticamente, ¿verdad?, y ojalá lo más técnico posible. Y la idea es que este consejo sea el responsable de contratar al director, de evaluarlo y de despedirlo. Muchas gracias, Silvia. Si usted quiere profundizar en estos temas, puede acceder a nuestra página web www.cepchile.cl, donde puede encontrar, por ejemplo, un estudio que hizo Silvés Aguirre, titulado Tres factores claves para desmunicipalizar la educación pública. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.